de James Rodríguez y su presente incierto, la maquinaria publicitaria y periodística que justifica su fútbol inactivo, la melancolía que produce el mirar hacia atrás y encontrar muy lejos sus grandes calidades activas en el juego, el crack que ve cómo se oxidan sus aptitudes mientras otros a la edad de él brillan en el mundo del balompié. Aunque lo insólito y lo inesperado es que prepotentes periodistas y exfutbolistas, micrófono hermano, lo critican por falta de humildad, ¿sabrán ellos qué es humildad? La paja en el ojo ajeno. James está bajo presión, reapareció de repente su apetito por el fútbol del nivel, pero no ofertas tentadoras, a pesar de la feria de mentiras repletas de expectativas auspiciadas por sus voceros que lo acomodan aquí y allá. A James le castigan los clubes de élite que antes le preferían su falta de compromiso al competir. En su reciente pasado sus apariciones en los estadios fueron pocas. De la pelota, casi nada. Hace cuatro meses no juega. James desconoce en qué lugar de su trayectoria está. A los 29, hace dos años, se declaraba un hombre mayor. A los 31, en la actualidad, buscando redención, se dice joven. Y lo es. Pero el fútbol a la pereza le cobra factura. La magia inactiva se debilita. Se vio en sus últimos partidos con la selección, en los que dejó amargas huellas. Por su falta de compromiso y de sus compañeros no fue Colombia al mundial. Con él a tope, no lo dudo, la selección tendría a Casilla Catar como protagonista, con opción de brillar. Pero no quiso, como no quiso la selección. Porque había desaparecido el apetito por el juego. Perturbador es verlo ofreciéndose a aquellos clubes a bajo costo que en el reciente pasado lo deseaban, lo anhelaban y no lo podían contratar. Dejando constancia de que James no ha sufrido grandes lesiones y que siempre habrá una añoranza por su calidad. Su fútbol se cansó de los jeques y de la mediocridad de sus rivales. En una ciudad llena de magia y fantasía, pero donde comunes son la modorra, la desmotivación y la melancolía. Es como un rey plebeyo James Rodríguez, preso en el país del petróleo y los dólares, porque así lo quieren sus caprichos con presente vacilante, pero con posibilidad aún de reactivar su carrera. Aunque nunca volverá a los topes admirados cuando estaba en la cresta de la hora. La falta de continuidad pesa. Su deseo de jugar los partidos fuera de las canchas ya tiene sus efectos. Se liberará James en cualquier momento del yugo de los árabes. Encontrará su libertad y dejará la esclavitud del negocio. Pero como dije al principio, por favor, qué mundo loco está el del fútbol. Los prepotentes pidiéndole a James humildad. Los pájaros tirándole a las escopetas. Soy Esteban Jaramillo en libre y directo y lo digo como lo pienso y como lo siento. Así me cueste. Gracias por ver el video.